¿Qué onda cámaras? Espero que estén bien. Este video va a ser un poco diferente a lo que acostumbro a subir aquí al canal. Entonces asegura de dejar tu sucio, asqueroso y pegajoso like. Ahora, Jack Nicholson, el mejor actor, el más grandioso de todos los tiempos. Este video lo quiero montar ahorita, antes de que pase algo. Ya está grande, creo que ya tiene como 83 años, tiene problemas de demencia, tipo Alzheimer's, ya no puede actuar. Están las últimas. Entonces, lo quiero subir ahorita antes de que le pase algo y después no digan, ¡Ah! Lo estás diciendo por tus emociones y porque acaba de morir y quieres atención. Ahora, yo desde los 90 me di cuenta que él es el mejor actor de todos. Pero ahora encontré la manera de explicarlo y voy a tratar de explicarlo lo mejor que puedo. Soy bilingüe, camaradas, a veces batallo, pero ahorita les voy a decir por qué. Ahora, ahorita se usa mucho y lo que más se aprecia en el cine viene siendo un estilo de actuación que se llama actuación de método. Método actor, un actor de método. Eso lo inventó un ruso. ¿Y qué quiere decir eso? Es cuando alguien se adapta dependiendo la situación o el actor en la que la está haciendo. Entonces, si tú le preguntas a 100 cinéfilos, 100 personas que les gusta el cine, normalmente estos son los actores que te van a decir que son los mejores. Al Pacino. Sí, Al Pacino es muy buen actor, pero para ganar el Oscar tuvo que pretender que estaba ciego. Y más aparte, en la película como Scarface tuvo que fingir un acento. También Robert De Niro. Robert De Niro siempre fingió su acento de mafioso italiano. Ahora, Denzel Washington, igual, tuvo que hacerla en el día de entrenamiento como si fuera un gángster y hablar como un gángster. Tom Hanks en Forrest Gump la tuvo que hacer de tonto. Fingir el acento. Lo aprendió. Matthew McConaughey ganó haciéndola decir oso, que salió en la película Interestelar, por cierto. Tuvo que bajar de peso. Hambrearse para poder ganar el Oscar. También su camarada Jebby Little, que salió en la misma película y también ganó el Oscar, le hizo de trans y bajó mucho de peso. Tuvieron que bajar de peso. Daniel Day-Lewis. También mucha gente dice Daniel Day-Lewis, el británico. Él es el único actor que tiene tres Oscars como actor principal. ¿Y qué hizo? Siempre le hizo a Americano, en Lincoln. En la película, no me acuerdo cómo se llama en español, There Will Be Blood. Y también la de Left Foot, del pie izquierdo, la hace de un niño como autista, un joven autista o algo así. Se fijan, todos ellos tuvieron que cambiar su método, su forma de actuar para poder ganar. Leonardo DiCaprio se fue a las montañas a congelarse para ganar el Oscar también. Johnny Depp con trajes, cambiando el acento, su forma de actuar. Que sí, es bueno. Pero ahorita más bien la gente aprecia eso. Sufrió. Hizo esto, hizo el otro. Wow, cómo cambió de personaje. Sin embargo, Jack Nicholson nunca tuvo que bajar de peso, subir de peso, hacer ejercicio y todo eso. En la única película que lo miren muy indiferente fue en la de Batman, cuando la hizo de Joker. Maquillaje, más aparte, fingió un acento. Eso es todo. Además, muchos de estos actores que nombré no pueden hacer lo que Jack hace. Jack la hace de bueno, la hace de malo, loco y comediante. Cuatro. Denzel no es comediante. Al Pacino no es comediante. Ni Robert De Niro. Tom Hanks no la puede ser de villano. Leonardo DiCaprio no es comediante tampoco. Hay algunos que se le acercan. Ahorita voy a poner aquí una imagen, un video de un actor muy bueno, pero casi no ha estado haciendo películas. Él sí es muy bueno. También Christoph Waltz, que salió en Bastardo sin Gloria. Ganó ahí un Oscar y también Django. Pero el defecto que él tiene es que es de Austria y no es 100% bilingüe. Su acento es diferente. Entonces hay ciertos papeles que uno puede hacer, cosa que Jack sí. Además de eso, Jack siempre fue una persona con mucha seguridad. Por ejemplo, los Oscars. Cuando ganó sus tres Oscars, dos como actor principal y otro como el relevo, secundario. No recuerdo cómo se le dice. Cuando fue a recibir el Oscar, es un cínico riéndose. Y la gente se estaba riendo simplemente de verlo, su seguridad, lo descarado que es. Y nomás le dio gracias a todos. Nunca dijo, ah, yo hice esto, hice lo otro, vengo de aquí, vengo de acá. No. Como Russell Crowe cuando ganó un gladiador. No, que yo soy un joven de Nueva Zelanda, nunca creí en esto, pero hice lo otro, el otro. Igual, Matthew McConaughey cuando ganó su Oscar, que mi papá, que mi mamá, cuando cree que esto y que el otro, que mi papá está allá en la gloria, se debe estar riendo ahorita. O sea, siempre hablan, igual, Joaquin Phoenix, amargado, todo serio, todo, ¿verdad? Yo lo amo de todo lo que tú quieras, pero todo serio, todo amargado, igual Leonardo DiCaprio, todo serio, queriendo cambiar el mundo. Jack no, Jack nomás le daba gracias a los demás. No tenía nada que comprobar. Otra cosa que también hacía Jack, muy increíble, es que siempre fue él mismo. Ahora, hay actores que cuando se meten tanto en un papel, pretenden ser esa persona, ese personaje, hasta cuando terminan de grabar o mientras ya cortan, durante el día, él se mete en su papel. Un ejemplo perfecto, hay muchos, pero ahorita que recuerdo, Jim Carrey hizo una película y te contestaba como si fuera el personaje. Estaba bien metido, bien enfocado, Jack no. Jack decía, corte, ¿y qué crees? Siguió haciendo Jack. Le valía madre. Son de esos de que se burlan de ti, hace comentarios tontos, siempre tiene algo de qué hablar. Esa mirada que tiene, más aparte era un galán, un descarado, cínico, cámara, seductor con las mujeres. Él les decía las cosas como eran. Al cabo, ¿qué? Él entendió desde bien temprana edad cómo es el business, cómo es el negocio, cómo funciona todo. De hecho, hay una actriz que se llama Gina Davis. Fue muy famosa en sus tiempos. Muy buen cuerpo. Sí, no está muy bonita que digas, wow. Para la mayoría de ustedes, es guapa. Pero con un cuerpazo, ella también comentó en una entrevista que el Jack la marcaba. Gina, baby, ¿cómo estás? Tú vente. ¿Cuándo va a pasar? Y ella, ¿cuándo va a pasar que tú vente? Nos tomamos unos tragos. Yo te mando a alguien, un chofer. Vienes a mi casa. O sea, le valía madre. Un seductor con las mujeres. Y sí, estaba pelón y todo lo que tú quieras. Pero ese rostro, esa seguridad, todo lo que él tenía. Por eso, es el mejor. Y es el más grandioso de todos los tiempos. Otra cosa que también ha estado pasando ahorita, en la actualidad con la gente, como es, es muy emocional. Entonces, siempre te van a decir, la mayoría de la gente va a decir, mi favorito actor es dependiendo de su favorita película. Y ahorita voy a aclarar eso. Mi favorita película, no, no, no sale Jack ahí en esa película. Mi favorita película es El Conde de Montecristo. Y él no sale en esa película. Entonces, no es como emocional. No es un apego hacia él. Sin embargo, muchos dicen, ah, pues el mejor actor, para mí, mi favorito es Matthew McConaughey, porque salió en Interestelar. O, este, no sé, es Jim Carrey, porque salió en East Ventura. Amo East Ventura. O, Robert De Niro, porque la hizo de Padrino, es mi favorita película, El Padrino. Oscar Feige, es mi favorita película. Entonces, Al Pacino es mi favorito actor. Se fijan, es más bien lo que ellos sienten. Y eso es algo que yo no tengo. Sí, me encantan muchos actores. Hay unos que yo siento que están sobrevalorados. Como Denzel Washington. A mí se me hace que está súper sobrevalorado. No, porque, no sé, no, 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 no me gusta cómo ha estado cambiando. Y hace películas horribles. También muchos de estos actores hacen películas horribles. Como el del pianista. ¿Cómo se llama? Adrian Brody. Empezó muy bien. También Forrest Whitaker. Ganó un Oscar. Y de repente ves en películas bien pésimas, bien aburridas, unos churros. Y luego también Al Pacino y Robert De Niro salen películas bien ridículas, de comediantes. Y que ya no hayan que hacer. Lo único que no quieren estar en su casa. Y Jack no. O sea, es raro que tú veas una. De hecho, yo no recuerdo ninguna película de Jack. Yo te puedo decir. Pésima película. La más cercana, pero a mí me encantó. Es la de Anger Management. Algo del temperamento con Adam Sandler. Increíble. Súper graciosa. Él se robó el show en esa película. Y hay varias más. Otras que posiblemente dices. Ok, no la hizo tan bien aquí. Pero siempre fue el mismo. Y siempre hizo un buen papel. Y todas las películas fueron. En realidad todas son buenas. Todas. La hizo de loco. De hecho, hay una película. Se me olvidó mostrarla ahorita. Que es esta. No recuerdo cómo se llama. Algo de sin salida. O algo así. Pero esta película ganó un montón de Oscars. De hecho, fue la última película que ganó los Oscars. Mejor actor. Mejor actor de reparto. Mejor actriz. Mejor película. Y mejor director. Y es como del 74. 75. Fíjate. Ya nunca va a existir una película así. Que gane mejor actor. Mejor actriz. Mejor actor de reparto. Mejor director. Y mejor película. Imagínate. Está buenísima. La hace de loco. Pretende ser un loco. Esta película, por cierto, viene con un librito. La amo. Esta es una de las mejores películas. Y si no lo conoces, mírala. Y lo bueno de esta película es que es un drama. No es como unas películas que son de ciencia ficción. De los 70's y las ves ahorita y dices, que feos efectos. No, este proceso es un drama. Entonces, se va a ver bien, todos modos. Muy buenas películas que hizo este camarada. Para mí es el más grandioso. Es el mejor. Es el que no tuvo que adaptarse a otras cosas. No tuvo que pretender que era él el personaje durante todo el tiempo que se tomó para hacer la película. Es un seductor con las chicas. Todas las entrevistas de él, de otra gente que habla de él, son puras historias. Los recuerdan que es súper gracioso. Siempre tiene algo que decir. Es muy carismático. Él es como si fuera un marciano. Un alienígena. Él ya sabe lo que estaba pasando. Es demasiado sabio. Fue una buena escuela de actuación. Olvídate. Increíble. Aunque cuando estaba más joven, sus películas estaban bien viejas. Él actúa desde hace décadas. Creo que 50 décadas ya. Entonces, a lo mejor no es de su gusto. Pero no puedes negar que es el mejor actor. Él puede ser la de todo. Nunca tuvo que hasta estar haciendo pesas. Que bajando de peso, hambriándose o engordando. Hay muchos que engordaron. Como Tom Hanks, el náufrago que subió de peso y luego bajó. Si me explico. Y mira. Buenos actores. Todos estos. Tengo películas de todos esos actores. Pero no le llegan a Jack. Jack el cínico. Jack el genio. Jack el verdadero actor. Jack el más grandioso y mejor. Eso es algo que confunde a la gente. Entre ser el mejor y el más grandioso. Ahorita se enfoca en las estadísticas. ¿Quién ganó más premios? Me dicen. Ah, Ronaldo es el mejor. Ganó más premios. O Messi. Pero ¿Quién es el más grandioso? Igual Michael Jordan. Es el más grandioso. Aunque un día exista alguien mejor que él. Él siempre va a ser el más grandioso. Hizo más grande el deporte. Igual Mohammed Ali, el boxeador. Nunca fue el mejor. Pero es el más grandioso. Expandió todo. Todo el mundo lo conocía. Hasta mi abuelita sabía que... Mi abuelita tenía un perro que se llamaba Mohammed Ali. Tenía como cinco perros callejeros que rescató. Uno se llamaba Sam Hussein. El Ku Klux Klan. El Hitler. El Mohammed Ali. Y el Blue Demon. Así de macabra era mi abuelita. Ahorita les digo. Pero hasta mi abuelita sabía quién era Mohammed Ali. Y entonces ahorita dicen. Este es el mejor actor porque ganó más premios. O este es el mejor actor porque hizo esto. Hizo el otro. O ganó dos Oscars al mismo tiempo. O un año tras otro. O X. Y no. Jack. Siempre elegante. Siempre con esa confianza. Frente de la gente. Llamaba la atención. A las mujeres. A los hombres. Es un líder. De hecho Adam Sandler. Ha dicho. Vamos a los partidos de los Lakers. Y si Jack ve que están perdiendo los Lakers. En el básquetbol. Él se va. Y lo tengo que seguir. Y eso que Adam Sandler tiene más dinero que él. Es billonario. Pero así de líder. Y así de tanto respetan a Jack. El mejor de todos los tiempos. Amigos. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda. Controla tu vida.